Esta Quindío con Carolina Gudelo de aquí, y un chequeo de seguridad en cámaras, vamos a chequearte aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estamos en el cumpleaños de Carolina, que caro, como te sientes? Susto pero bien, muy bien caro, se debe estar vivo, un pasito adelante por favor, ahí, un pasito atrás otra vez, 1, 2, 3 caro, duro con ganas, duro Dale, dale caro tranquila, sigues caro, sigues corriendo, no te hemos ganas, corre, 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 corre mas, tranquila Muy bien caro, no te puedo hacer ¡Feliz cumpleaños de Carolina! ¡Feliz cumpleaños de Carolina! ¡Suscríbete al canal! La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Cámaros! ¿Qué tal estamos? ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué experiencia tan buena! ¡Definitivamente! ¿Comistó caro? ¡Sí! ¡Definitivamente sí! ¡Recuerden volar con Quindío Aventurero! ¡Chao!